Bueno, pero... por hacerle un favor, ¿eh? ¿Muchas revistas se leen en esa casa? Sí, bueno, son para doña Bellita. Pero a mí me parece una pérdida de tiempo. Porque con las revistas de moda tampoco, pues no se aprende mucho. Claro. ¿Y usted qué lee? El periódico, libros... Ahora me estoy leyendo la obra de teatro que va a hacer don José. ¿Ah, sí? ¿Cuál la es? Don Álvaro o la Fuerza del Sino, del Duque de Rivas. ¿Ya la conoces? No, yo solo conozco una. Esta, la de... La tengo ahí. Esta... Ahora que lo pienso, no me sé ninguna. Lo mejor será que vaya a devolverle los vasos a la marcelina. Vale. Con Dios. Germando. ¡Ah, sí, sí! No, no se preocupe. Si yo ya... ya me marchaba a que sí, señor Ancha. Sí, pero antes quería darle a usted otra vez la enhorabuena. Mire que conocer al rey. ¡Ay! ¡Qué suerte, qué suerte! Bueno, a ver, Germando. Ya estamos solos. ¿Qué quería, pues? Bueno, antes de nada quería darle mi más sincera enhorabuena por la manera en que se enfrentó a las pruebas. He de decir en su honor que lo hizo mejor que muchos hombres. No, eso ya lo sé yo. No me tiene usted que dorar la píldora. A ver, Germando, ¿qué quiere, por favor? Porque tengo mucha faena para hacer, ¿eh? Verá, es que he estado pensando largo y tendido. Uy, pues eso sí que es raro, ¿no? Pues bueno, tiene usted costumbre, digo, de pensar. Ah, sí, bueno. El caso es que me he dado cuenta de lo mucho que a usted le gustaría montar en dirigible. Hombre, pues sí. Pero tampoco para eso no hay que ser séneca, ¿no? Para darse cuenta. Es que, no sé, yo me imagino que volar por los aires tiene que ser apasionante, ¿no? Claro, no, no podemos estar más de acuerdo que eso. Sí, de hecho, es algo que cualquier persona debería de hacerlo al menos una vez en su vida. Germando, ¿a dónde quiere llegar, pues? Pues verá, me perdí con asas, a lancha. Bueno, que dada mi increíble generosidad, he decidido cederle a usted mi puesto en el dirigible del rey. Yo mismo iré personalmente a hablar con los representantes de la Casa Real. A ver, a ver, a ver, a ver, Germando, no sé si estoy de acuerdo yo con esto, ¿eh? Yo soy de ganar, pero siempre en limpia competencia. Y el que superó todas las pruebas fue usted. El honor tiene que ser suyo, Germando. Bueno, en detalle, yo se lo cedo. No, que no le digo. Sí, que sí le digo, sí. Pero que no, pero puede ser. Que sí, que sí puede ser. No, yo digo no. Que sí, yo le digo, que sí. ¿Qué no digo? Bueno, ¿por qué? Pues porque tengo que declinar el ofrecimiento, hombre. A ver, el honor tiene que ser suyo. Y esta es mi última palabra. Bueno, la última no. La última es que si se encuentra con el rey, le pida un retrato firmado para mí. Anda, mira, no me mientas, que tú no estabas tan seria desde que se murió Sabino Arana. Ay. A ver, señora, pues que tengo... Hay una cosa en la cabeza y ando dándole vueltas, ¿sí? Ay, ¿se puede saber qué es lo que es? Porque tú no te pones tan reconcentra para pensar en el menú del día. Pues, Cesario, el sereno, que me ha propuesto que le acompañe a una verbena. Hola. ¿Qué? ¿Se ha pensado lo de la verbena? Es que ha estado muy atareada. Ya, hace días que no la veía por aquí. Porque ha estado muy atareada y, bueno, y pensando en lo de la verbena también, ¿eh? Me admira su entrega al trabajo. Muchas gracias. Y también me admira su porte y su gracia. Uy, cállese, por Dios, hombre, que me va a perturbar, Cesario. Ya me gustaría a mí. No, pues lo consigue, créame que lo consigue. Y eso yo solo se lo he permitido a algún que otro vasco, ¿no, crea? Lo que pasa es que tiene usted una planta, hombre de Dios, que parece vasco, ¿eh? Vizcoltarra, diría yo y todo. De Vizcaya, digo, de Vizcaya. Eso sí, que no sea una hora tan temprana. ¿No le gusta madrugar o qué? Más que a los gallos. Cuando los gallos se acuestan, yo canto. ¡Qué, qué, qué, qué! Me recuerda a ser uno de mi pueblo, a Joseba, que era muy gracioso, aquel, era más divertido. Eso sí, ¿eh? Serio, cuando había que ser. Sí, se puede ser cualquier cosa menos un chisgarabiz. Muy bien, Díaz. Dije usted de decir difamaciones ya. El sorchico es un sorchico. Y un baile del pedruco es un baile del pedruco. ¿Se puede saber qué pasa? Yo se lo explico, Carmen. Aquí, Lolita, que anda diciendo por ahí que el sorchico, uno de los bailes más típicos de mi tierra, que es de cabraigo, dice. Y ya va. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Tú estás así por el tonto Emilio. Arantxa, tampoco hacía falta ser adivina para saberlo, ¿no? No, ni tampoco. Que para darse cuenta que lo que tienes que hacer es pasar página. Ya te estás olvidando de él. Cuán fácil es decirlo. Bueno, y tampoco va a ser muy difícil hacerlo, ¿eh? Pero tú no te das cuenta que no tienes ningún futuro con ese sinsorgo. Haz el favor. Es que, o sea, obsesionándote con él no te va a traer nada bueno. Sí, ya lo sé. Pues entonces, haz lo que te pido. ¿Tú de quién eres, hija? De la gran bellita del campo. Pues te pido un poco más de orgullo y de amor propio, ¿eh? Es que no te viene bien, ¿eh? Estar todo el día dándole a la mollera y dándole a la mollera. ¿Con qué te han rechazado? No quiero no hacer la verdad. No. La verdad es que ese camarerito con ínfulas no te llega a ti ni a la suela del zapato. Otro tanto. ¿Pero qué se habrá creído ese lerdo? Dios, Jesús. Pero tú me preguntas qué me parece y te tengo que decir qué me parece. Un disparate. Nihan güicua. Pero ¿en qué momento me sacaste de mi tierra para meterme en esta casa de locos? Ay, gustisero dirá, ¿eh? Todos estáis para atar. Para atar andáis. ¡Ay! 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 ¡Ay, jato de rica en butáco, va! ¡Y un perro no con la pica o chedaguero, eh! ¡Ay! Bueno, lo que faltaba ahora, ¿quién será, pues? Hombre, Jacinto, a ver, ¿qué diantre quiere? Arrea, pues sí que estamos de buen humor. Pues no le extrañe. Me acabo de quemar con la cazuela ahí. Ah, pues para eso lo mejor es una copa de cazalla. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo es buena la cazalla para las quemaduras? Ah, no, si curas, no las curas. Pero te alegra uno el ánimo, ¿eh? No. No me mire así, ¿eh? Que se me hiela la sangre. Que era una broma. ¿No ve cómo me estoy riendo? No. ¿Qué diantre quiere, pues? Venía a ver a don José. Necesito que me dé consejo para mi Marcelina. Hombre, consejo se lo puedo dar yo misma, ¿eh? Su mujer estaría mucho más tranquila y mucho más contenta sin un marido tan patán como usted. ¿Me está llamando patán? Gracias por su interés. ¿A qué venía entonces? Tampoco hay que ser maleducada con los viajantes, ¿eh? A ver, señora, usted no está obligada a explicarme a mí nada. Faltaría más. Pero este tenía de corredor de seguros lo que yo de Gottsaint. Vamos, de obispo, para que usted me entienda. No, no era un vendedor, no. Pero tú sí eres fijona, ¿eh? Ah, no me digas, ¿eh? No me lo digas, si no quieres. Ya me llegará el cuento, ya. Por un oído o por otro, ya me llegará. Ay, Arancha, que jartible eres, recoñe, hija de mi vida. Era un detective. Ine, ¿y usted para qué quiere un sabueso de esos, pues? Con una vaca bellita, que son honradas, leales y más bien de pocas palabras, me decía. Y en poco más rarón. No, 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 no me lo diga. No me lo diga, total. Yo tengo que rebozar anchoas. Ay, quiero que me encuentre Margarita. ¿Cómo? Ya sé, que después de solucionado el embrollo, no debería de darle más vueltas al lance. A ver, esa tal Margarita le odia, señora. Eso está más claro que cualquier arroyo de la sierra de Aralar. Y que yo sepa, el odio no se cura hablando. Necesito que sepa que yo no tuve ni arte ni parte en como le fue el otro lado. A ver, señora, que ella sabe lo mismo que usted, pero de otra manera. Mira, ¿qué le ha dicho el abogado? Solo me traería problemas. Ah, claro. Y como usted sabe más que un abogado... De leyenda, pero puede que de corazones sí. Que yo también tuve mis caídas antes de alcanzar la fama. Y sé de resentimientos y de decepciones. Si pudiera hablar con Margarita, haría que comprendiera. Osta veré. Y dale, ¿eh? ¿Y esto lo sabe don José? Ni lo sabrá. Y como no mantengas el pico cerrado, no vas a poder esconderte ni detrás de la catedra de Birbao. Fíjate lo que te digo. Jesús, Jesús. Y si me lo saca, ¿eh? Dios no lo quiera, pero si me saca... Mira, si te lo saca, te saco yo a ti el arma del cuerpo. No, sí, cuchitón. ¿Entendido? Moti. ¿Por qué no te vas a otro sitio y haces eso? ¿Vas a llenar las casas de polvo? Vale, ya. ¿Por qué no paras de ignorarme? ¿Y a usted le importa apartarse un poquito para que yo pueda seguir sacudiendo el sofá? Mira, una cosa te voy a decir. Que tú no te tienes que poner así porque yo haya decidido ir a visitar a Margarita. Que yo no me pongo de ninguna manera, señora, de ninguna manera. Pero me da un coraje que sea tan cabezota y que sea tan poco dada a escuchar consejos. Mira, tú sabes que yo siempre he valorado mucho tu opinión. Sí, Valora, sí. Pero luego nunca me hace caso, como en esta ocasión. Se puede saber, ¿eh? ¿Por qué tiene que ir a visitar a usted a esa señora? Porque por mucho que me lo explique, yo no lo voy a entender. Está claro como el agua. Quiero resarcirla. ¿Pero por qué? Usted no es culpable de sus males. Ya, pero Margarita no lo entiende de esa manera. Ay, chica, pues peor para ella. Lo que tenía que hacer usted es hablar con don José. No creo que sea necesario. Pues yo creo que sí. Le tiene que poner en aviso de que va a ir usted a visitar a la esposa del malnacido de Alfonso Carchano. Hombre, por Dios, señora, recuerden a que les lió. Mira, esto entre Margarita y yo, ni José ni Alfonso Carchano tienen vela en este entierro. O sea que va a ir usted, ¿no? Sí o sí va a ir usted. Sin encomendarse a nadie. Digo, mañana mismo. Muy bien. Ve como me hace menos caso que al pito de sereno. ¡No! ¿Tiene mucho eso? De hecho, tienen, eso sí. Pero es un cuartucho mugrento. No tiene para pagarse nada mejor. Pero sí que tenían cuartos, ¿no? Para hacerle esto de la Pascua. La película les ha arruinado. La película y no podés exhibirla después cuando lo tenían previsto. ¿Y eso le atormenta a usted? Pues que no se hubieran metido en berenjenales, ¿no? Ya, pero una cosa no quita a la otra. Pero ¿cómo que no? O sea que ellos se gastan los cuartos, ¿eh? En calumniarla a usted, en buscar su ruina. O sea, su ruina, la de usted, digo. Y luego, cuando le sale mal el lance, encuentran la suya. O sea, la suya, la de ellos, no la de usted, digo, la ruina. Yo no lo hubiera podido explicar, Teo. Bueno, menos guasa, que ya me entiende, señora. La están pasando, canuta. Se llama justicia. Están pagando por sus malas acciones, por haber tenido intenciones muy sucias. Pero a mí no me tranquiliza que ellos se la hayan buscado. ¿No has visto qué cuchitrín? No, pues nada, si quiere pedimos en el palacio que les cedan un ala. Mujer, sí, sí sé que tiene razón, pero yo no dejo de sentirme culpable. Pero qué disparate, señora, lo que me faltaba por oír, hombre. ¿Usted culpable? ¿Qué solo ha hecho? ¿Recibir insultos? En cierto modo tienen razón. Bueno, Margarita la tiene. ¿Pero por qué? Usted no sucursó en su carrera, ¿eh? Ni le debe a ella la suya. Bien, eso es verdad. Pero míralo desde su punto de vista. Sin que me die voluntad, el caso es que por pito o por flauta yo siempre estoy alrededor cuando le pasa algo malo a esa pobre. Bueno, ahora no estaba usted alrededor de nadie, ¿eh? Ese pillastre de don Alfonso, bien que vino aquí. ¿Para qué? Para embaucarles a las niñas y a usted también. Si ahora le ha salido el tiro por la culata, pues que se arrope y que sude. Yo lo tengo todo, Arancha. ¡Qué sonriente le veo! ¡Ay, por motivo no me falta! Ya que sello un poco de qué van esos motivos, ¿a qué tiene que ver con Margarita? ¡Ay, qué bien me conoces, Arancha! Mira, he encargado una tienda que no es del barrio que toda la semana le lleven una caja de comida de primera calidad a su casa. Lo he hecho así para que José no sospeche. Margarita tampoco sabrá a quién se la envía, que he dado orden de que no le dijeran nada. O sea que la susadicha va a comer de gorra. Hija, me sentiré bien al saber que al menos está bien alimentada. Y ella se va a sentir mejor. Después de lo que le han hecho Alfonso y Margarita, desde luego no merecen ni su comida ni su compasión. O ya se le ha olvidado que intentaron destruirla. Que no lo hago tan solo por ella. No, ¿entonces por quién? Por mí misma, Arancha. Que dormirás más tranquila. Sí sé que al menos estoy haciendo algo por esa desdichada mujer. Ella sí que va a dormir mejor con la tripa bien llena a su costa. Mira, Arancha, hemos hablado mil veces de esto. Así que te agradeceré que dejes el tema. Descuide, señora, descuide, porque donde manda patrón no manda marinero. Y además ya veo como no le voy a convencer. Digo, lo único que vas a hacer gasta saliva. Bueno, pues si me permite gastarla en un último consejo. Por favor, debería estar usted más pendiente de los suyos que de esos truanes. Porque tanto su hija como su esposo están viviendo un momento bien importante para ellos. Y a descuidar, Arancha, que eso no lo he olvidado, ¿eh? Que ellos saben que pueden contar conmigo y que yo estaré siempre ahí para que haya sus pasos. Y debería informarle al señor de lo de Margarita, porque si no, va a ser mucho peor cuando se entere. Mira, en eso no estamos de acuerdo. Mejor no decirle nada para no complicarlo. Además, él está muy concentrado en lo del teatro y seguro que no se va a enterar de nada. A ver... Y te voy a decir una cosa. No me insistas más que estás tú muy respondona esta mañana, mi arma. Además, no te consiento que insinúes que tengo desatendido a los míos. No se preocupe. Mire, mire. Y quiero la llave. Mírala. Perdóneme, que se me ha olvidado que me he encontrado conservando en la escalera y me ha dicho que le deje recao, que vaya usted rápido a la pensión porque no hay nadie en recepción. ¿Cómo? ¿Que la ha dejado vacía? Ese hombre es un irresponsable. ¿Y qué hombre conoce usted que no lo sea? Jesús, todos. Estos llegan a la madurez en la muerte, casi casi. ¡Qué fantástica! Ya veo. Tendré que ir a preguntar fuera, ¿no? Que por más que os ruegue, al parecer, no me he ganado vuestra sinceridad. Si insiste así, bueno, pues igual he de decirle que no estuvo tan natural como cinta y como camino, no, pues a ver, porque estaba usted pues un poquito más forzada. Estaba, estaba, pues un poquito más incómoda que ellas. Estaba, estaba usted tosca. Estaba falsa, estaba grotesca. Vamos, horrorosa, horrorosa, ¿no? Bueno, pues sí, supongo que así se podría resumir. Arantxa, ¿cómo se te ocurre decir esta ley barbarie? No, José, que se le agradezco, aunque al final resulta o sea más sincera de lo que me hubiese gustado. Además, no me ha dicho nada que yo ya no sospechara que las risas contenidas de Marcelina y de Fabiana resultaban suficientemente elocuentes. Seguro que se reían por otro asunto. Insisto, estuviste perfecta, tan formidable y racial como siempre. Yo hacía esto de... ¡Olé! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿De ensayo en el portal? Ah, mostrando mi alegría por el éxito de la niña. ¿Y usted qué? ¿De repartidora? Para las buenas clientas. Y en este edificio tengo a doña Agenoveva. Le traigo los pedidos en persona. Ah, en persona. Un poco es un pan se lo coma. Uy. Sin haberlo deseado va a salir un pareado. Qué graciosa es usted. Por cierto, todavía no me ha dicho qué hacía aquí bailando. No era bailando, era un braseo para demostrar mi aje. Y si usted quiere, un día le enseñó lo mismo que mi hija Cinta le enseñó a su hija. ¿Ea? ¿Amafe? Ordinaria. Señora, por favor, recuerde que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eso es fácil de esa tirada. Tiriti, trao, trao, trao. Una impostora y una estafadora. Eso es lo que es. Lo sé yo como lo saben todos los que han visto la película. Y mañana empezarás a verlo el resto de España. ¡Utsigue surra que se te haría, eh! ¡Deje de decir mentiras, por favor, eh! Dígame a doña Bellita. ¿Esta pueblerina es solo su criada o también ejerce como su representante? ¡Tiriti, pueblerina me ha llamado que este... ¡Basta, Llancha! Don Alfonso, tenemos que arreglar esto sea como sea. Su esposa, Margarita, me ha difamado. Mi esposa ha dicho la verdad, ni más ni menos. Me da igual lo que dice de mí. Yo sé que no soy culpable de los males de Margarita y no me importa lo que la gente crea. Lo que me importa es mi hija. Señores, si me perdon... y si falto, cuídamelo. Es que él es muy fachoso y muy hombre. Pero por dentro no es más que un niño. Bueno, ya. Se acabó, eh. Se acabaron las tonterías por hoy. Le va a cuidar usted misma. Usted. Si nos va a enterrar a todos, Bellita. Bueno, a todos menos a Cinta, ¿se entiende? Buenos días, Bellita. ¿Cómo se encuentra? Ay, ya me extrañaba no haber sabido nada de usted ayer. Es la urbina, Margarita. Me han contado que estaba en cama al llegar al barrio. ¿Qué le ha pasado? Seguro que han sido los disgustos con su familia. No, no. Es una fiebre. Con mi José ya está todo arreglado. Se acabaron las discursiones. Arreglado. Por si usted lo dice. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es prepararle un té de esos que tanto le gustan. No, perdón, doña Margarita, pero no. ¿Y por qué? ¿Quién eres tú para decir lo que puede tomar tu señora y lo que no? No, es que perdóname. Es que no soy yo. Ha sido el médico el que lo ha dicho. Que nada de infusiones, que solo puede tomar la medicina que le ha prescrito y el caldo de gallina que le he hecho yo. Un té solo le puede hacer bien. Bueno, si sigue usted por ese camino, si insiste así, tendré que avisar a don José. Margarita, Arantxa tiene razón. Se lo ha dicho un médico. Además, no tengo un cuerpo para nada. Bueno, como si un té le fuera a hacer daño. ¿Quiere que le lea a las revistas? Madre mía, te hecha mucho de menos. Esto te va a salir de maravilla, ¿verdad, Arantxa? Todo el público en pie, señora. Aplaudiendo un buen rato, además. Padre, por favor, no nos dejes. Tenemos que actuar juntas. Tenemos que subir al escenario y cantar y bailar y disfrutar de nuestro arte las dos juntas. Por favor. Madre, por favor, no se vayan con lo que más quieran. Las dos juntas. Arantxa, por favor, voy a disporlo todo y avís a los vecinos. Ahora mismo. ¿Madre, ha escuchado eso? ¿Lo ha oído? ¿Por qué? A ver, déjame, déjame. ¿Qué? Madre, que está bien. Está bien. Como que tiene el pulso más ligero con los tanquillos. Gracias, mi señorita del Carmen. Gracias. Voy a empezar al médico sin demora. O sea que esto ha sido una cerrona. Claro. O sea que no están disgustados conmigo. Pero por supuesto que no. Pero no podías perder esta oportunidad, ¿eh? Ay, señora. Mira la chica. Anda que... Ay, mi amor. Señor. Pero qué insustancial es. Qué mal me han hecho pasar, hombre. Estás preciosa. Por fin podremos pasear juntos sin escondernos de nadie. ¡Eh, chuchuchuchuchuchuchu! A ver, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que estoy aquí, delante. Sí, sí, no te preocupes. Tata, que nos hemos dado cuenta. Arantxa, debe cuidado que doña Bellita está ahí enfrente. Ah, no, tranquila. Ya sabemos. ¿Qué hacen estos dos paseando a la vista de todos? y sus madres en la terraza. Uy, señor. Pájaros de Malagüero traen a veces buenas noticias. Es aquí, cielo. Cinta Domínguez, que ya había hecho sus pinitos bajo seudónimo, nos trae un espectáculo aquí. Hacía muchos años que este humilde crítico no veía tal fuerza en un escenario. Fuerza y dulzura a la par. Cinta es por decir lo ligero, un portentón. Ven a verme, si te contratan para actuar por allí, por el Cantabrico. Entonces te vas a tener que venir a verme tú a mí. Claro que sí, mi vida. Allí voy a ir yo a aplaudir como una loca. Le den es cato. Ay, ya. ¿Cómo te voy a estar de menos, hija? También tú podrías venir a ver, no de vez en cuando. Esto también que tu familia. Claro que voy a venir, aquí es necesario. Claro que voy a venir, faltaría más. Bueno, si cojo el expreso, hasta el bonito va a llegar fresco. Vamos, que se va el tren. Agur, familia. Tata, espera. Estoy nerviosa. Cariño mío. Agur. Agur. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con la falda remancada truyendo la pantorrilla. Vengo deprisa y corriendo porque me oprime el coste. Voy gritando por las calles. ¿Quién compra? ¿Quién compra? Sare y liviana fresco en tiene ¡B天! ¡No! ¡Venga! ¡Aj� Influyo en y CC por Antarctica Films Argentina